recíproco, sino que es el mero deseo de asociarse, de relacionarse, ¿no? Relaciones humanas, en ese sentido. Y también en la relación sobre una cosa, que una persona se relaciona con su cosecha, pues fuera agricultora, obtiene su producto, se relaciona sobre la cosa. O en un terreno, en las fincas, a usted la idea, en la parte interior de nuestro país, un propietario de un bien inmueble, de suerte en su terreno, cursa un río, pasa un río, pues se puede relacionarse con esa cosa, de usar, de gozar de los beneficios de que da el agua, por ejemplo, ¿no? Y así, si es propietario de un bosque, pues igual. Bueno, ahora, las relaciones jurídicas propiamente, que podemos entender, ya he venido diciendo un poquito, cuando en una relación jurídica, ya le ponemos esa relación entre personas, esa relación sobre una cosa, cuando hay una, ¿qué? Una declaración de voluntad de dos personas entre sí, para comprometerse, obligarse, uno recibe y uno traslado, uno recibe una cosa y uno paga, ¿no? Por ejemplo, esto, de ahí a ahí, y hay intervención de lo jurídico. Ya están, la palabrita relación ya está marcado o incluido dentro del marco jurídico. Ya lo jurídico absorbe la relación en ese sentido. Bueno, y ahora relación jurídica. Entonces, para definir o explicar, explicar rápidamente o de manera sencilla, digo yo siempre, una relación jurídica. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Quién tienes tú? Por ejemplo, la pregunta es relación jurídica. ¿Cómo explicas tú este concepto de relación jurídica? Uno puede decir, yo pienso, yo creo, sino que hay que decir de una vez, ¿qué es relación jurídica? De manera sencilla, yo les podría transmitir esta idea. Todo vínculo. Es todo vínculo que se da entre dos o más personas. Todo vínculo de derecho que se da entre una o más, entre dos, perdón, entre dos o más personas. Como decía, entre una, dos personas, o entre dos y dos personas, o bien una persona sobre una cosa, o dos, tres personas sobre una cosa. Tiene que ver ahí la fuerza del derecho, ¿no? La fuerza del derecho, entonces, si es, ya podríamos definir o explicar el vínculo, qué es relación jurídica. Relación jurídica, repetimos, es el vínculo del derecho entre dos o más personas, o entre una de ellas, al menos, y una cosa. Puede ser cosa corporal o incorporal, con trascendencia en el ordenamiento jurídico vigente. Que tenga trascendencia, ¿no? Al decir eso, pues, hay un propietario, ya, de una cosa, o ya goza un derecho de propiedad, por ejemplo, un derecho de oposición, y ya puede disponerse sobre esa cosa, ¿no?, frente a otra persona, ya, en ese sentido. Y la otra persona puede llegar, es decir, a adquirir derechos y obligaciones, definitivamente, sobre los derechos de la otra persona que está enfrente o presente, ¿no? Entendido decir la relación jurídica, pensando un poquito. Vemos, tales relaciones jurídicas pueden derivarse de tres formas. Una, por virtud de la ley, ¿ya? El derecho establecido en la ley, derecho de propiedad en el Código Civil, por ejemplo, ya está preestablecido. Por la autonomía de la voluntad, o sea, que yo quiero comprarme un vehículo, por ejemplo, ya es declaración de la persona, ¿no? De la actuación de la persona, yo quiero comprar un vehículo porque tengo capacidad, esa es de mi propia voluntad, o bien quiero otorgar testamento, porque soy propietario de algunas cosas, por ejemplo, objeto de derecho, ¿no? Voy a declarar, voy a otorgar mi testamento a favor de mis hijos, si no hay hijos, a favor de las instituciones que el Código Civil establece muy bien para tales casos, ¿no? Y por la acción de la naturaleza en general o propiamente humana. Dijera yo por la naturaleza que puede surgir ahí un ejemplo, tal vez se me ocurre decir de la ahorita épocas de lluvia, crecen las correntadas de agua, ¿ya? Y y un río, por ejemplo, ese río es la que divide los dos dos bienes inmuebles, pero resulta que el río, la fuerza del agua escarba y una parte del otro terreno colidante y arroja toda la tierra y, bueno, arena, qué sé yo, al otro lado. aquí la persona el dueño del terreno donde aparece la tierra, donde aparece arena, donde aparece piedra, por ejemplo, este dueño es como sujeto de derecho, definitivamente va manifestarse que él es el que llega a tener derecho sobre este crecimiento, le digamos, del área de su terreno, ¿no? eso es por obra o acción de la naturaleza. De igual manera va a un terremoto, se des, los cerros y montañas se desequilibran y se desmoronan, por ejemplo, y rellenan un barranco y ese barranco es el colidante de los terrenos, pero se llenó el barranco con la tierra que se desmoronó en su momento con un terremoto, pues de esas fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Y en ese sentido el terreno se rellena con el barranco, perdón, se rellena con toda la tierra que se vino y se llenó. Entonces, ¿qué puede ser? Eso aquí prácticamente incrementó el área del terreno, ¿no? Se terminó el barranco, el abismo, pero con esta reacción de la naturaleza rellenó de tierra, pues crece, ¿o no? Pues definitivamente aumenta la extensión de los terrenos. Las partes, las personas ya adquieren derechos sobre esa franja que se rellenó por obra de la naturaleza. Estas son posibilidades de que ocurra, y aquí es donde podemos decir donde surge entonces una relación jurídica en virtud de la ley por la voluntad de las partes, ¿no? O bien por la las relaciones que surgen en virtud de la reacción de la naturaleza. En ese sentido, jóvenes, encontramos varios autores que nos apoyamos para definir y profundizar nuestra lectura y en ese sentido, yo he podido recoger los argumentos de dos tratadistas del derecho que siempre hemos mencionado de ellos, don Rafael Sojina Villegas. Ya, él define la relación jurídica en ese sentido y hay que entenderlo a cómo explica y a ver si estamos bien con lo que nosotros hemos entendido y explicado. dice él una relación jurídica un vínculo es un vínculo creado por normas jurídicas en las leyes entre sujetos de derecho por el mismo hombre entre los seres humanos como sujetos de derecho nacido de un determinado hecho que origina situaciones jurídicas correlativas de facultades y deberes cuyo objeto son ciertos prestaciones garantizadas por la aplicación de una consecuencia coactiva o sanción. Es decir, todo lo que surge y que se da nacido de determinado hecho dice la definición pues definitivamente como decíamos anteriormente el sujeto de derecho como las personas pues definitivamente van a ir creando sus vínculos sobre las cosas que se manifiestan. el objeto en este caso el ejemplo que puse anteriormente pues definitivamente estaba fuera de la voluntad de la persona pero surge a través de la reacción de la naturaleza pues definitivamente ahí surge un vínculo ¿no? Este suyo o este mío o pues o se abrió si hablamos del río hacia el río abrió un nuevo camino eso no es problema de la otra persona es situación dado por la naturaleza pero se ponen de acuerdo ¿no? para decir mire esa parte del río ahora es suyo esa parte de aquí para acá el relleno dado por la 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 correntada pues definitivamente queda en su poder por lo tanto los arreglos que se pueden hacer entre las personas ¿no? Bueno los elementos veamos un poquito los elementos que constituyen que le dan vida o le dan explicación de este concepto de relación jurídica en primer lugar jóvenes podemos mencionar que los elementos de la relación jurídica se encuentran constituidas por elementos de carácter personales de carácter materiales y de carácter formales mismos que a continuación lo vamos a explicar a cada uno de ellos que entendemos por elementos personales de una relación jurídica es lógico es lógica y obvia la presencia de los sujetos de derecho en la relación jurídica es decir no puede haber relación jurídica entre dos personas entre dos cosas por ejemplo sino que la relación jurídica en primer lugar siempre se manifiesta se dan se originan en la relación de dos personas dos personas como sujetos de derecho y como también dijimos hace un rato la relación de una persona como sujeto de derecho relacionada con una cosa un objeto una propiedad dijimos donde se dan las posibilidades de capacidades de adquirir derechos en virtud del ejercicio de su derecho adquiere obligaciones y deberes eso solamente se da entre personas entonces no podemos hablar de elementos personales de una relación jurídica o no puede existir relación jurídica sin la presencia de ser humano de la persona como sujetos de derecho eso es fundamental entonces la presencia la existencia de seres humanos ya para poder manifestar relación jurídica para poder argumentar que existe se manifiesta relación jurídica porque hay presencia de personas seres humanos como sujetos de derecho en ese sentido la relación jurídica carácter personal pues se dan cabalmente aquí el sujeto activo que hemos venido mencionando en unas clases anteriores y como también el sujeto pasivo aquí recalcamos entonces en la relación jurídica de carácter personal tiene que haber entonces una persona como sujeto activo y una persona como sujeto pasivo por sujeto activo recordamos que es aquel que está facultado jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber impuesto este por una norma de derecho este es el caso de los famosos contratos que dijimos de compraventa a plazos dueño de la cosa entrega y luego el que recibe la cosa o la persona que recibe la cosa queda con el deber de pagar de pagar la cosa entonces otro ejemplo más creo que más en esta compraventa donde vamos a decir de un bien inmueble se compra a plazo por un tiempo determinado una de las partes queda con el deber de ir pagando mensualidad es decir suma de dinero mensualmente ahí encajamos el sujeto pasivo o sea pues el sujeto activo es aquella persona que tiene el carácter de dueño del derecho y exigir el cumplimiento y el sujeto pasivo es aquel que adquiere en virtud de la ley o por declaración de voluntad un compromiso de pagar de entregar y cumplir pues con determinadas las determinadas condiciones establecidas por ellas mismas es decir la misma persona establece las condiciones de de un contrato como que conlleva o es resultado de un contrato es resultado de una declaración de voluntad se establecen entonces esta relación el sujeto activo es el acreedor el sujeto pasivo es el deudor así de manera sencilla estas son las dos calidades o posturas que se manifiestan en el primer elemento de carácter personal en una relación jurídica el otro elemento es de carácter material veamos estos elementos de carácter material podemos enumerarlos como hecho condicionante como un hecho condicionante y el objeto de la relación jurídica que comprende la pretensión y la prestación veamos el hecho condicionante la relación jurídica que surge jóvenes siempre de un hecho de la naturaleza o de un acto de la voluntad del sujeto de derecho esa es la condición es un hecho que da como que obliga a darle vida a una relación jurídica tiene que haber tiene que haber condiciones si no hay condiciones establecidas pues definitivamente no puede haber la relación jurídica con este elemento tiene que estar existir entonces el hecho condicional y el objeto el objeto es el elemento en razón del cual se constituye la relación y sobre el que recae tanto la exigencia del acreedor como la obligación del deudor el ejemplo que pusimos hace un rato un contrato bajo condiciones de pago a plazos por ejemplo entonces definitivamente aquí el objeto del contrato es que el derecho de exigir y el deber de pagar o de cumplir con el pago por ejemplo esta es la posibilidad que debe darse en toda relación jurídica de carácter material hecho condicionante y el objeto mismo sobre el cual recae la relación jurídica una pretensión que podemos entender por la pretensión la exigencia que tiene el titular de un derecho de crédito por ejemplo tiene respecto a su deudor para que este o sea el deudor cumpla la obligación o relativa asimismo es definida por el profesor Francisco Carneluti sobre la palabra el concepto de pretensión como exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio la misma palabra en su valor semántico de pretendo sugiere la idea de una tensión como de quien quiere ir a pesar de los obstáculos a realizar las cosas entonces la pretensión jóvenes esta es una como viene diciendo en otras palabras un sentimiento un sentimiento de querer hacer o no hacer una pretensión de cumplir o no cumplir realizar o no realizar mi deseo mi deseo es de hacer mi deseo de no hacer mi deseo de cumplir o mi deseo de no cumplir eso es entendemos en este sentido en otras palabras bueno hay otro elemento que dijimos elemento de relación jurídica de carácter formal que que explican los tratadistas con este con este concepto una relación jurídica de carácter formal es el que le confiere jóvenes el carácter jurídica a la relación comprendida por los sujetos de la relación o sea sujeto activo sujeto pasivo la norma jurídica está revestida de elementos cuando ha sido cumplido con todos los requisitos establecidos para su validez ya esto significa en pocas palabras entonces jóvenes la relación jurídica parece sencilla la relación jurídica pero al profundizar un poco pues tendríamos que leer un poco más los autores en este sentido pero el efecto que necesitamos nosotros aquí es acercarnos acercarnos así de manera pronta y rápida con cada concepto que integra los conceptos fundamentales del derecho pues yo diría y repito lo que dije al principio que es relación jurídica sencillamente relación jurídica dijimos todo vínculo de derecho entre dos o más personas o entre una de ellas al menos y una cosa expliqué la relación jurídica es el vínculo que se da entre personas en primer lugar una o dos personas o una o dos personas sobre una cosa y esta relación pues definitivamente ya vimos podrá hacerse en virtud de la ley misma en virtud de la ley por ejemplo mi relación jurídica de contraer matrimonio que está establecido ahí a voluntad de la de la misma persona en la declaración dije en el otorgamiento de un testamento por ejemplo esta es mi mi pretensión mi pretensión es otorgar testamento para que en el futuro mis herederos gocen de esta de este contenido por ejemplo esto lo poco que quiero manifestar con ustedes jóvenes y por favor voy a pedir disculpas por algunos compromisos que tengo que hacer les manifiesto y vamos a dejar aquí esta 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 tarde y si pueden adelantar ustedes pueden leer un poco cualquiera de los dos libros el concepto de petición de la acción pretensión que ya más o menos aquí tenemos una pequeña introducción y el proceso vamos a ir a ampliando nuestro conocimiento en ese sentido de los conceptos fundamentales del derecho para ir teorizando los contenidos para poder argumentar en su momento la que es derecho como ciencia estamos les agradezco mucho nos vemos el día de la Gracias.